Hola amigos, aquí tenemos a este bellezón. ¿Qué le pasa a este bellezón, Pati? Bueno, pues en este caso, esta paloma no es liberable porque ha perdido demasiados dedos. ¿Y qué pasa? Como las palomas buscan alimento caminando, por ejemplo, si se queda, ya sabéis que tienen cuatro dedos en cada pata, si se queda con un número insuficiente de dedos, pues su calidad de vida va a ser mínima y no va a sobrevivir muchos meses en la calle. Es decir, hemos puesto un límite de que le queden, por ejemplo, dos dedos en una pata y un dedo en otra, es decir, tres dedos de ocho para poder ser liberable, es decir, bastante amplio. Puede perder hasta cinco dedos y poder seguir siendo liberable. Bueno, y el resto de condición en perfecta condición. Claro, sí, el resto en perfecta condición. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si no tenemos ningún dedo, estamos andando con el empeine y eso no está preparado para andar, ¿vale? Entonces se van a generar inflamaciones, infecciones. O no va a encontrar bien el alimento. Y enseguida va a tener problemas y no va a encontrar bien el alimento de lo que le va a doler. Entonces, como siempre nos preguntáis, ¿pasa algo porque pierda un dedo? ¿Porque pierda dos? Que es bastante habitual. No, no pasa nada. Pero lo que tampoco podemos soltar es palomas ápodas, que ahora veremos con el siguiente que vamos a hacer si encontramos palomas ápodas que otra vida le podemos ofrecer. A esta, a nieve, que también además tenía paramixo. Y como veis de nuevo, le queda solo un dedito. Entonces, cuando vayamos al veterinario, hemos de recordar que no vamos a retirar los dedos con cirugía. Es una cirugía absolutamente innecesaria, toda operación necesaria no hace falta. ¿Por qué? Porque los dedos que se vayan a perder, una vez que retiremos los hilos y los pelos, se perderán puesto que hayan perdido el riego, pero no hace falta quitarlos. La herida que va a quedar y el cicatrizado, cuando se caen solos, se necrosan y se caen, va a ser ninguna y, sin embargo, en una cirugía va a haber mucho dolor. Y, de hecho, si hacemos las curas correctamente, probablemente pierda menos dedos que si en ese momento histéricos los quitamos en el veterinario. Así que nunca os recomendamos amputar dedos en cirugía, puesto que se van a caer solos, va a haber menos cicatriz, menos dolor y seguramente salvemos algún dedo más que si nos ponemos a cortar a lo loco. Recordemos que hay un vídeo en YouTube de cómo ayudar a sanar los daños causados por hilos o pelos enrollados en los dedos o en las patas de las palomas y también cómo estabilizar mediante un zapato si los dedos están frágiles tras estas lesiones. Eso es. Bueno, es muy mala actriz, puesto que siempre se quiere ir. Así rápidamente, ¿qué hacemos si de repente, vaya, la paloma no es liberable? Pues ya hemos dicho que las jaulas están prohibidas, entonces tenemos un montón de opciones. Desde que damos la suelta como un gato en casa, con mosquiteras... Que salga y entre de casa, haciéndole una adaptación para que no tenga que buscar el alimento, sino que ya lo tenga disponible y no tenga que usar. Utilizar tanto los pies para buscar el alimento, hacer una voladera en nuestro jardín, en nuestra terraza... A lo mejor hay alguna plaza en los santuarios, aunque están saturados, etc. Es decir, siempre hay alternativas, como hemos dicho antes, que las jaulas. En todo caso, antes que enjaular... Eso no es una opción. Antes que enjaular sería liberar, aunque fuera ápodo, porque para vivir en una cárcel... Sí, sí, pero vamos, que las palomas nos enjaulan y aprovechamos para hacer la llamada de atención de que las palomas no pueden vivir solas, son animales muy sociables que tienen que vivir en pareja. En pareja o con otras palomas, entonces, de paso. No, no, las palomas no se enjaulan. En realidad... Segura ni mal, pero las palomas, menos todavía. Eso es. Bueno, pues todo esto para recordar... Tres cositas. El límite de dedos sería a permanecer entre los dos pies estrés para poder liberar, que no se pueden enjaular, que no amputéis dedos en el veterinario, puesto que no hay coste-beneficio adecuado en ello. Y que, bueno, que hay vídeos al respecto para que podáis sanar cuando os encontréis una paloma con heridas provocadas por... o lesiones provocadas por hilos o pelos enrollados. Y que las palomas también necesitan unos pies medianamente sanos para poder buscar el alimento. Algo de estabilidad. ¡Gracias!